En una entrevista con la agencia AF en Quito, Paola Pavón, alta dirigente de la Revolución Ciudadana, movimiento político del expresidente Rafael Correa, dijo que este movimiento aspira que el Comité Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelva su denuncia de supuestas inconsistencias en el juicio del exmandatario, donde se le condenó a ocho años de prisión por corrupción. Este año es un año muy importante para nosotros en el caso Sobornos. Esperamos que Naciones Unidas pueda hacer una revisión del caso Sobornos. Es un camino, una hoja de ruta similar a la que se utilizó en Brasil con el presidente electo Lula. Jurídicamente no se puede sostener ese caso. Vuelvo a recordar, Rafael Correa está sentenciado por influjo psíquico. La reelegida como prefecta de la provincia de Pichincha al decir influjo psíquico, dijo que esto es una polémica figura que algunos consideran como aberración jurídica. De esta forma, el movimiento correísta aspira que su líder corra la misma suerte que el izquierdista brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien salió de prisión tras anularse un proceso de presunta corrupción en su contra y venció en los últimos comicios a Jair Bolsonaro, regresando de nuevo a la presidencia de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!